Y aquí estamos, en la segunda parte del programa, el programa en femenino, acuérdate, tienes que vernos, tienes que acompañarnos. Me acompañan dos amigas y bueno, para mí es un placer tenerlas aquí conmigo a mi lado, pasando mis nervios y espero que tengamos un ratito de charla y de coloquio interesante. Por un lado está Marta Bárcenas, ella es experta en igualdad de empresas y María del Cristo Guillén, ella es licenciada en Derecho y experta en violencia de género. Hemos tenido a la presidenta del Cabildo como primera invitada y ustedes estaban muy pendientes de la entrevista, porque lo sé que estaban muy pendientes. Díganme cuál es la opinión que han tenido al respecto y qué les ha parecido. Bueno, a ver, yo he echado en falta, quizás que hablar un poco más del tema que a mí me interesa un poco más, que es el de la violencia de género. Me hubiera gustado que hubiera desarrollado bastante en qué momento deja ella el Instituto Canario de la Mujer y qué es lo que se encuentra en lo que tú decías 20 años después, porque se han desarrollado toda una serie de servicios complejos, importantes, pero bueno, que quizás después de 20 años toca una revisión y sobre todo me hubiera gustado que se pronunciara sobre, que es un tema que yo no logro entender, por qué son servicios tan sensibles y sin embargo están externalizados, llevados a la práctica, a la ciudadanía por empresas privadas. Me hubiera gustado mucho saber su opinión en ese sentido. Porque el hecho de que nos dijera que ella llevaba el área de igualdad desde el Cabildo, ¿eso no te parece suficiente? No, claro, a ver, el Cabildo tiene también un organismo autónomo, pero depende del propio Cabildo, que es el IAS, y es en el IAS donde está la Unidad Orgánica de Violencia de Género, que lleva todos los recursos relacionados con este tema. Y bueno, o sea, también le corresponde al Cabildo, ¿no? Me hubiera gustado ver un poco... Bueno, la podemos emplazar para otro programa y que nos hable con... Además, yo creo que es un tema también que quizás no es para una primera opinión o para una primera presentación de un programa, sino que quizás... Y además creo que tiene que ser un tema que se tiene que tratar en exclusividad, quizás, ¿no? Y que podamos hablar de ese tema con tranquilidad. Es demasiado preocupante la realidad. Vivimos cada día como para que sea algo que se comenta por encima. Por encima. O en un primer momento de presentación. En una pincelada. Porque, bueno, los que no conocemos muy a fondo ese tema estamos sobrecogidos, pues personas como ella, que es su día a día, pues si tiene una realidad palpable cada día de la profundidad de esta problemática en la sociedad, pues lógicamente se queda con ganas de que nos den respuestas a, sobre todo, a aquellas personas que se enfrentan cada día con esta realidad y limitadas por los medios que tenemos, ¿no? Entonces eso es lo complejo. Tengo que decirles que María del Cristo es... Trabaja como abogada desde el 2001 en violencia de género. Y, lógicamente, ella tiene esa inquietud como profesional. Además, me consta que es una buena profesional. Tiene esa inquietud y le hubiera gustado conocerlo. Pero bueno... Habrá tiempo. Habrá tiempo, por supuesto. Habrá muchísimo tiempo para podernos volver a sentar. ¿Y tú, Marta? Bueno, pues me ha pasado un poco María del Cristo en algunos aspectos. Me preocupa que se siga lanzando, que se siga percibiendo un mensaje en el que ya las cosas están conseguidas o que las cosas ya están hechas, cuando creo que a la mujer nos queda todavía muchísimo, muchísimo por hacer. Me preocupa que se siga lanzando un mensaje de machismo frente al feminismo, porque esa no es la realidad. El feminismo es un tema de justicia, por decirlo de alguna manera. No es un posicionamiento, sino que la realidad es que es una búsqueda de los derechos, de que se cumplan los derechos de las mujeres. Y creo que es importante que sigamos lanzando esa realidad, lanzando ese mensaje de feminismo y machismo. No son términos opuestos. Lo contrario del machismo es el hembrismo. El feminismo es una búsqueda de los derechos de las mujeres. La negación del feminismo es la negación de que mujeres y hombres somos iguales. Y eso a mí todavía me pone muy nerviosa, porque la sociedad tiene una tarea larguísima por delante, para que mujeres y hombres estemos en una situación de igualdad. Es que en parte en eso consiste, este programa también. Es lo que intentamos. Lo dije al principio, esto es un espacio de reflexión. Nosotros creemos que tenemos que trabajar, además, de manera constante y con respeto hacia ese camino, porque nos sigue haciendo falta. Lo comentábamos fuera de cámara. Hay muchos temas que siguen haciendo falta, que nos siguen haciendo falta, que no hemos conseguido todavía y que da la sensación de que pedirlos puede ser incluso estar mal, el hecho de que nosotros hagamos reivindicaciones. Pero es que es nuestra justicia. Nuestra búsqueda de la justicia de nuestra situación. Es que en el momento que no se nos reconoce nuestros derechos, estamos en una situación de inferioridad. Y una cosa es la igualdad legal, que es verdad, que todas las instituciones nos reconocen nuestros derechos, y otra cosa es la igualdad real. Y en la igualdad real estamos muy lejos de lo que tenemos que conseguir, porque todavía las mujeres están relegadas. Cuando antes hablaban durante la entrevista de que las mujeres se ocupan de ciertas áreas, esa es una realidad, pero ¿por qué nos ocupamos las mujeres de ciertas áreas? Pues porque estamos educadas para ocupar esas áreas. La realidad es que tenemos una educación que está dentro de nuestras células y de nuestra información, pero no solo de las nuestras, de hombres y mujeres, de todos. Cuando seamos conscientes de que para cambiar eso tenemos que cambiar esa información que está metida dentro de nosotros de una manera brutal, seremos capaces de empezar a cambiar las cosas. Pero no podemos poner ni siquiera como ejemplo aquellas personas, aquellas mujeres que lo consiguen, porque es que nos quedan tanto por hacer que no nos sirve. Yo sí creo que debemos ponerla de ejemplo, o sea, tenerla... Sí, hombre, está bien tener un referente, está bien decir, bueno, pues hay mujeres que lo consiguen a fuerza de un... Pero la realidad es que todavía para llegar ahí muchas veces tenemos que jugar con las mismas herramientas que los hombres, o sea, y eso pasa muy a menudo que nos exigen a las mujeres que estamos en el ámbito laboral, por ejemplo, o en la política, manejar las mismas herramientas que los hombres. Cuando hablamos de la política con perspectiva de género, sí, pero siempre en el fondo seguimos condenados a actuar como hombres, porque cuando actuamos como mujeres enseguida nos lo dicen, o bien nos... Que lo hemos comentado antes también. A veces nos reclaman... Es necesario que una mujer llegue a ocupar un cargo porque le va a dar una visión distinta. Y esa visión distinta puede ser siempre ligada a las características que son propiamente femeninas. Va a ser más permeable, va a ser más empática, por ejemplo. Sí, claro. Y luego resulta que cuando estás en el poder tienes que actuar... Esas características ya no son necesarias. O bien lo podemos poner al revés. Esas características no eran necesarias interesantes. ¿Entienden lo que les quiero decir? El mensaje es ese. Vamos a ser conscientes de que nos queda mucho por hacer, de que hay una tarea ardua, que la sociedad tiene que cambiar muchas cosas porque nos hemos criado en una sociedad eminentemente con unos mensajes machistas y con unas informaciones machistas y que nos cuesta mucho dejar atrás todas esas informaciones. Porque las normalizamos, ¿no? Al final normalizamos todas esas situaciones, ¿no? Y las vemos... Pues eso, las estamos viviendo al día a día, las tenemos al lado nuestro. Rosa abogaba por normalizar la presencia de mujeres y a mí me parece que es que lo que tenemos normalizado es la presencia de los hombres. Eso es la utopía. Vamos a normalizar que somos mujeres y que hemos llegado. Pero no. La realidad es que lo que está normalizado es que sean los hombres. Y además en las tomas... Quizás la política por esa ley de paridad hay una presencia más acusada de mujeres, también es cierto. Pero luego la realidad en las centros de poder, en las tomas de poder, donde el poder pesa... No llegamos. No llegamos. O no se nos deja llegar. O no se nos deja llegar. Era lo que comentábamos antes, ¿no? A veces no es que nosotras no podamos. Es que se nos pone difícil a nosotras. Nosotras tenemos... Yo estoy convencida, convencida además, muy convencida, que un hombre y una mujer, en igualdad de condiciones, porque no digo que tenga que ser ni mejor ni peor, digo que en igualdad de condiciones siempre les será más fácil la carrera política para alcanzar el puesto a un hombre que a una mujer. Siempre. La mujer tiene que estar corriendo el triple para poder llegar. Te voy a dar un dato que yo creo que es muy significativo. En el IBEX 35, que es realmente donde está el poder, es en el dinero, donde está el poder, en los consejos de dirección hay un 39% de mujeres. En la presidencia de las 35 empresas hay tres. ¿Y cuántas son familiares? ¿Y cuántas son familiares? Ahí tenemos la pregunta. Es decir, la realidad es que la sociedad todavía tiene un gran reto a la hora de reivindicar el papel de la mujer. Y también es verdad que esa no es una lucha que podamos hacer nosotras solas. No. Porque la justicia es un tema de todos. Y los derechos de la mujer son un tema de justicia. Yo creo que el feminismo es transversal. Debe serlo, ¿no? No es una cuestión de mujeres. Yo creo que... Yo diría... El feminismo es justicia. Justicia. No es una cuestión de mujeres, pero también es verdad que nunca ha habido ningún movimiento social en el que la clase privilegiada ceda si no hay una lucha por parte de la clase no privilegiada. Ahí está claro. Entonces, el feminismo es bastante más de mujeres que de hombres. Yo estoy contenta con que una mujer haya llegado a la presidencia de Alcabildo. Es un logro que no se puede... Negar. Negar. Pero soy prudente. Vamos a ver qué tipo de políticas hace. Porque también cabe la posibilidad de que no sean políticas feministas. E incluso la hipótesis de que llegue a ser, que espero que no, políticas incluso, si no contrarias, al menos no demasiado favorecedoras para la mujer. Entonces, por un lado, hay un logro. Vale, pero vamos a dar tiempo. Vamos a ser prudentes. Pero yo creo que eso sería más personal de ella, ¿no? Quiero decir, tú llegas a ser la presidenta, rompes techo, pero si no consigues o si no pones en práctica políticas de género, es una cuestión tuya. No tiene nada que ver... Sí, pero ¿a las mujeres de qué nos ha valido? Ah, no, por supuesto. Claro, ahí está. No, no, por supuesto. A mí antes, durante la entrevista, me chirreaba un poco una cosa. Rosa, es cierto que Canarias dispone de una ley contra la violencia de género que partió en el 2003 de un concepto de violencia muy amplio y hablaba abiertamente de que la prostitución es violencia de género y yo lo creo así también. Estoy completamente de acuerdo. Pero sin embargo, Rosa, cuando habla de ese tema, es una parte de la base de que hay gente ejerciendo la prostitución Voluntariamente. E incluso iguala la prostitución masculina con la prostitución femenina, que ni las causas, ni los objetivos, ni las lesiones... Tienen nada que ver. Tienen nada que ver, ¿no? Entonces, ahí me ha chirreado un poco, la verdad. Yo creo que la prostitución es violencia de género y no entiendo que si eres feminista tienes que ser abolicionista. Abolicionista. Sí. Ella se mojó. Creo que se mojó. Hombre, he sido valiente en el hecho. Sí. Porque habitualmente los políticos siempre funcionan con lo políticamente correcto. Sí. E intentan ponerse de perfil ante determinadas respuestas que son realmente... Bueno, son terrenos pantanosos, sí. Hay que reconocerle que la valentía ha estado ahí en el momento de dar su opinión. Nosotras estábamos viendo y yo esperé que podía ser más tibia a la hora de expresar su opinión y me ha sorprendido, la verdad. Podemos estar de acuerdo o no podemos compartir su opinión, pero por lo menos es... Creo que además es muy vivencial en su caso la opinión. Ella se ha generado una información a raíz de sus propias vivencias, cosa que, bueno, pues también en algún momento puede... Te hace ser un poco... Te puede... Falta un poco de razón. Igual a esto hay que poner siempre un filtro de la racionalidad. Y es lo que ella decía, ¿no? La prostitución es una forma de violencia de género. A la larga y el camino nos demuestra que una mujer ejerciendo la prostitución, libre y voluntariamente... Es difícil. No, no lo sé. Yo no creo que exista... No lo creo. No creo que nadie, una mujer, se dedique a esto voluntariamente. O te lo pongo de otra manera, legalizarlo y dotar de derechos laborales a ese sector, como defendía Rosa, que supone que tú tienes una hija y cuando acaba, por ejemplo, la ESO, le planteas, pues mira, yo te veo a ti con cualidades para tirar por la rama sanitaria, la rama educativa, el ejercicio de la prostitución. ¿Cabe eso? No cabe. No cabe. Entonces, ¿cómo vas a dotar de derechos a un sector que es pura violencia? No cabe. ¿Cómo intentar dotar de derechos la esclavitud? Claro. No, no hay... Bueno, yo pienso que es lo que también comentábamos, ¿no? Necesitamos, todavía necesitamos que las bases estén... Porque la ley existe, es cierto, y en la ley lo dice. Y con eso no podemos discutirlo. Pero nosotros en la sociedad todavía no lo hemos impregnado. Entonces, es un trabajo que hay que hacer. Yo creo que es cuestión de trabajarlo, ¿no? Y de... Igual que la gestación subrogada, ¿no? Ella también planteó cuál era su opinión. Pero es eso. Yo creo que existe, está ahí, es una necesidad, se ha creado. ¿Qué hacemos? Pues hay que ponerla... Hay que ponerlo de manifiesto, ¿no? Yo creo que, bueno, en su valentía, yo le agradezco que haya sido... Que haya tenido esa capacidad de transmitirnos cuál era su opinión con respecto a eso. Y también se la veía muy permeable a la hora de opinen, díganme, ¿qué les pareció? Eso también está muy bien, ¿no? Claro. Evidentemente. Sí, sí. Al final yo creo que, bueno, ella también supongo que se sentirá observada y querrá, ¿no? Recibir toda la información posible para poder llevar a cabo una... Luego, porque también conocemos lo difícil que es el papel de la mujer en la política. O sea, a ella la lupa va a ser de doble aumento, no va a ser una lupa normal. Todo lo que haga, lo que diga siendo mujer se va a mirar... La mujer en la política. Sí, la mujer. Es un tema que... Es como el tema de la violencia de género, pues a lo mejor nos da para un programa, ¿no? La mujer en la política. Seguimos estando. Nosotros estábamos comentando, mientras estábamos escuchándolo también, que en la política habitualmente pues es muy común el fenómeno de lo que se llama el precipicio de cristal, que no es el techo de cristal. Y el precipicio de cristal es que habitualmente se requiere de las mujeres en política después de situaciones de crisis muy pronunciadas. Es decir, voy a poner un ejemplo que es muy gráfico. Cuando ya Albert Rivera había destrozado Ciudadanos, había hecho lo que le daba la gana, ya había tenido toda esa trayectoria, de repente dice, bueno, pues ahora soy generoso, me voy y que pase inesarrimadas. Eso es un regalo envenenado. Es perverso. Es perverso. Es una dialéctica perversa. Porque en el fondo nos están dejando, nos abren la puerta en momentos en los que tenemos muy difícil, el porcentaje de éxito es bajísimo y luego vamos a cargar con la herencia del fracaso, que no ha sido nuestro, pero es tan común que en un momentito estábamos hablando inesarrimadas. Le ha pasado a Yone Velarra con Podemos, que ha tenido la misma realidad. De repente Pablo Iglesias, cuando ya ha hecho, ha tenido toda su trayectoria y ha conseguido todos sus objetivos, considera que es vicepresidente del gobierno y se considera salvador de su partido y decide, me voy a presentar en Madrid a las autonómicas para parar los pies a Ayuso, a la mujer Isabel Ayuso. Abandono la vicepresidencia, se da el gran patacazo y entonces ya dimite. Y entonces le dicen a Yone Velarra, quédate tú con Podemos. Entra tú. Qué generoso. Entra tú. Entra tú. Y nos pasa habitualmente. O hemos hablado de Teresa Abler, después de Boris Johnson, hemos hablado de muchos casos de mujeres que llegan en la política justo cuando tienen que darle un regalo envenenado. Entonces, eso es un precipicio de cristal porque eso en tu carrera te pasa factura. Es que ya solo queda protagonizar el acto final. Claro. Llegas a cerrar. O sea, se produce una situación complejísima y ante esa situación complejísima, ahora sí que soy solidario, ahora sí que soy inclusivo, ahora sí que considero que soy feminista. A la toma tú. Yo creo que tú de eso sabes. Sí, un poco. Un poco, un poco. Y de repente, cuando la situación ya es caótica, dicen, es que mira, hemos puesto una mujer porque... No, no, incluso, o sea, te colocamos ahí para que intentes calmar las cosas y lo que ponemos detrás cuando ya esté todo calmado es un hombre nuevamente. Claro. Y entonces vuelve a aparecer el salvador. Claro, claro. Vuelve a llegar, ¿no? Vuelve a ser tranquilos que ya llegué yo. Es el precipicio de cristal que se sucede en la política porque además las mujeres después de ese proceso suelen ser víctimas del proceso, caen en ese precipicio y difícilmente pueden retomar el vuelo porque es que se han perdido en el proceso. Porque lo que dice Macri, ya solo queda grabar el derrumbe. Grabar el derrumbe, claro. Y ver cómo queda, todo ahí espatarrada. Pues esta es de las cosas que surgieron, esto es un estudio que se realizó a raíz de cuando explotó la burbuja de los .com, de las empresas .com en Estados Unidos, que en ese momento todos decidieron poner a mujeres al frente de todas esas grandes empresas, Google, Yahoo, todas ellas pusieron a mujeres a dirigirle a las grandes, buscando soluciones nuevas. Evidentemente, a ver, ¿por qué no me pusiste hace 10 años cuando todo iba bien bonito? Claro, claro. Que las cosas, que yo tenga un margen de actuación. Me estás pidiendo milagro. Claro, me estás pidiendo milagro. Entonces ya es la Virgen de Lourdes. Claro. Yo creo que ella nos dejó varios temas que podemos tocar en las siguientes, ¿no? Y a mí, por ejemplo, lo de la violencia digital me parece un tema también que es interesante y que podemos en algún otro momento tocar. Pero bueno, ahora mismo ya, yo creo que ya hemos analizado en profundidad cuáles son las líneas, ¿no? Por lo menos hemos dado unas pinceladas. Sí. Y creo que, bueno, que ya hemos terminado por hoy el programa. Yo les agradezco que estén conmigo, que me acompañen. Es un placer. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir, por supuesto, con muchos más temas porque tenemos infinidad. Y espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de este programa en femenino y que me acompañen la siguiente semana porque ya tenemos una nueva invitada para la próxima semana que también estoy segura que les va a parecer muy, muy, muy interesante. Ha sido un placer. Buenas noches y quédense con nosotros en Canal 4 Tenerife. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!